Uy, un diablito Hola amiguita, ¿cómo está? Hoy día le vengo a ofrecer unos lápices bicolor Ustedes todos lo pueden encontrar a 1.990 El mercado actual lo encuentra a 5.990 En la oferta de hoy día le agrego un destacador verde Un portamina 0.5 ¿Y eso? ¡Aguera, únete! ¡Toy acá, concha de tu madre! ¿Dónde está? ¡Scoff, tírala de bandido! ¡Soy la tortuga ninja! ¡No puedo de a tres, güey, no puedo tirarlo! ¡No, qué bacán la skin, concha su madre! ¿Qué no puedes tirar? ¡No puedo tirar las güeyas de zombies, po, güey, es de a tres! ¡No! ¿Qué tal, pelado? ¿Cómo está ahí? Bien, amigo. Bien, todo bien. Mejor que tú, ¿ah? Viste, ya no te hagas el pelado, viste, le cagaste la partida de zombies, culiado No, si es pelado desde la mañana que no me habla Pero es que yo no hablo con buenos funados, güey A ver, a ver, a ver, vos está ahí funado de arte No, no hablo de idea, estoy funado de arte El pelado es el funado original, po, güey Vos tuviste una funa mainstream, po, güey Estos güeyes son dos culiados peleando, po, güey ¡Dos güeyes! ¡Ah, guatón! ¡Ah, no! ¿A quién le llaman guatón, guatón? A ver, dapo, pero a mí me funaron las que poppers antes, po Verdad, vos estáis funado de antes Estoy funado de antes, pelado ¿Primera vez? ¿Puede ir el primer funado en verdad que hubo? ¿Es como el meme? ¿Primera vez? ¿Por qué no me gustaba la miembro de Twice? ¿Te funaron por eso? ¿Por qué no te gustaba la miembro de Twice? ¿Por qué era gorda? No, porque era fea No, mentira, bro, porque... ¡Oye, que es tan pálido! ¡Oh, buena, buena, buen chiste! ¡Buen chiste! ¡Chisterete, güey! Bueno, mal chiste, yo Y de la isla del drama El show del Cantur Network ¡Oye, en esa isla había puro drama, ojá! X, 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 X Procedo a X Yo recuerdo que esa fue la primera gótica culona que alguna vez... ¿La gótica culona? La pantalla pequeña, sí, pues ¿Te acuerdas, no? Ella era la primera... Oye, ¿cómo se te ocurra hablar así de una mujer culiao? ¿Qué pasa, los cabros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El de la Serena? ¿Cómo está el de la Serena por ahí? ¿Cómo está la Serena por allá? Estamos acá, increíble, la Serena Un saludo para la Serena ¿Cómo va la Serena? ¿Cómo va el cómputo? Como lo bueno es que se aparecen en la tele Cuando están haciendo una nota La nota No, no... ¡Usta nueva, la vivadita! No, que sería como la nota veraniega Esa con que está en la playa La nota veraniega, la playa Bueno, bien, le vengo a vender un producto Un producto de arena negra Buena, 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 buena Ah, gané el gulaje Hola, pshh Llegó aquí el Magiever ¿Quién vio Magiever? Adiós, putas No, no puedo Espérate, pues, weón Weón, chabuio, no se puede Weón, me mató la... Me mató la caja de mierda No, me mató la caja Me mató la caja Ya, reviví, me he culiao Gané el gulaje, conchetumadre Weón, me pueden revivir Gané el gulaje ¿Te das cuenta que ganaste el gulaje pa' ni una weá? Sí, porque este weón me matara Quiero una chica Quiero una yal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Uy, weón, ¿qué te hacen ahora que te cansas? ¡Dame lo que te sabrá! ¡Que no te pa' mediano, yeee! ¿Qué, qué, qué? Zabaleta, el primer e-boy de Chile Increíble Con su corte al medio ¿Ustedes serían gogo dancer? Sí, así, por favor ¿Ustedes serían gogo dancer? Así Los buenos pa'l Coke ¿Cómo están? ¿PAL COCK OF BEAUTY? ¿PAL COCK OF BEAUTY? ah bueno si yo lo sé si llega si 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 llegan los dos pero no están rodinación no 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 dílalo 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 arriba huevon es la música en mi auto espérate tenía Skrillex en el auto huevon si que hermano me está hueviendo como tenia Skrillex huevon Bueno, bueno, señores y señores, hoy en la micro Hoy en la micro le vengo a vender un poco de petroportamina 0507 Hoy en día compré Taco Bell porque quería probar qué sabor tenían antes y siempre no comía Taco Bell ¿Y qué hueá? ¿Probaste todos los sabores, Julio? Sí, probé todos los sabores ¿Tú viviste en Gringolandia? ¿Por qué hay tanto hueá? Yo me meto a Taco Bell ¿Por qué? ¿Por esa hueá? Te voy a Taco Bell y te caes al baño, hermano Sí, fui al baño directo, hueón Insta, brother Tenemos la última novedad acá Tenemos la última novedad aquí, el Fortnite El Fortnite, esto que le gusta el niño Me tenemos un helicóptero para el niño ¿Estoy safe? Si se pierde lo regalamos Viene con las pilas de regalos Bueno, pero oye, todo esto moderada se está haciendo con respeto y no en un acto de discriminación Muchas gracias, buenas noches Uy, el Moai no quiere que lo ponen de nuevo ¿Qué? Va a tener miedo a guatones culiao ya Buenas noches ¡Oh! 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 A mí me da la risa cuando le dijeron el Moai que era cortofóbico y es como Güen, literalmente este culiao no me hablaría Sí, güen, no le hablaría a este culiao Me entendí, es como ¿Cómo va a ser el cortofóbico, güen? ¿Qué? ¡Oh! ¡Se me quedó pegada la canción de metal! Te digo, te digo, si es que saque su soma ¡Oye, la música no se corta, güen, chitumar! ¿Hermano, ustedes, ustedes gulas con la música? ¿What? Igual, estoy escuchando un metal de la conchis madre Estoy peleando de gulas con metal ¡Ven pa' acá, conchitumar, eh! ¡Ven pa' acá! ¿Me pueden revivir, amigas? Con la plata del Moai y la... ¿Y vos? ¿Quién te ha hecho que la plata... Mi plata tuya, güeya, güeya? ¿De cuándo? ¿De cuándo la plata tuya, güeya? Oye, si cada uno labura por su pechito, nomás, aquí, qué, güeya? ¡Ya! ¡Ven a dejarla, güeya! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡No me mirís que me asusto! ¡No me mirís que me asusto! ¡Ya! ¡No me mirís que me asusto! ¡No me mirís que me asusto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pues sueltala, güeya! ¡Te lo pido! ¡A la conchis madre, nomás! A ver, el vocabulario se respeta ¿Podemos nosotros hacer una partida entera así antes de decir ninguna palabrota? Bueno ¡Family Content! ¡Let's go! ¡Noventa por ciento! Bueno, los próximos Nick Merckx ¡Hey! ¡Hey! ¡Signora Spooknik! El... 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 El Gruti... Algún día se manda su streaming en inglés, ¿no? Ya, ya, ya. En inglés ahora. En inglés ahora. En inglés ahora. ¡En inglés ahora! ¡En inglés ahora! ¡En inglés ahora! No, excuse me. ¿Qué es el problema con ti? ¡Ah, yo! ¡Oh, vamos! ¡Profesora, el Rodrigo está muriendo! ¡En inglés, por favor! ¡En inglés, por favor! ¿Tú puedes hablar en ruso? ¿Simular el ruso? ¡Ladimir! 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 ¡Soleña! 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 Tengo unos amigos rusos, pero... ¡Vos tenís historia para todo! ¡Ah! ¡Tú tenís todo! ¡Eres como el libro gordo de petete! ¡Ah! ¡Eso es lo que pasa cuando uno se dedica a pipir la vida! ¡Ah! 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 Hágalo diadme! ¿Por qué no estás del grupo? ¡Chau! Teijeros Funé y quiero dejarte ser tu amigo, perdón! Muchas gracias. Esos. La sinceridad ante tu. Vida el formulario pregreendela mañana. Gracias, gracias. No se puede entrar. Mañana presento el sobre. Buenas noches. Chao. El Burner, Burner. Seguimos al mismo tiempo. Ya se esto diciendo. Que buena, el Grooty siempre tiene buena idea Grande Grooty Grande Grooty Grande Grooty Esa idea me gustó pelado Buena idea Buena idea de Grooty Buena idea de Grooty De nada De nada Recarga rápida Es bacán porque Grooty habla en inglés No es que es medio gringo O le poni grip No, le pongo El barril El láser y le pongo el stock Cortito La diferencia entre pelado y Grooty Yo le pongo el barril, el láser Yo le pongo aca Le pongo aca Me gusta cortito Ya Cinco Cuatro Tres Dos Uno, que comience el juego Opa Estamos entrando Ahí 135 Estamos entrando Lista Estamos en la misma Estamos en la misma Let's go Los No tengo piedad No se maten Vamos al wasbox En superstone O caigamos con los cabros Y no nos matemos O caigamos todos allá Si nadie va a caer al otro lado En que sector caemos El baritón del otro lado Me están disparando Ya, me disparó un gol en el aire. ¡El Draco! ¡Opa! ¡El Draco enfuleado! ¡El Draco de mierda! El nombre de gusto que pueden contar aquí es la micro. En el mercado normal lo pueden contar a 5.990. Hoy bien le traigo los cuatro lápices de pasta. Rojo, verde, azul y negro. Módico precio de 9.90. Más incluye un destacador. Un portamina 0.05. Lápiz B. Azul y rojo por los dos lados. Sacado de punta nuevo. También estoy vendiéndote set de aguja. Set de aguja. Set de aguja. Set de aguja. Hoy bien me he comprado harto así. Tenemos las gomitas, las gomitas dementitas. Cargador, cargador de iPhone original. 5.000 pesos. También le tenemos los auriculares. Qué tupido. Una palabra, una palabra para rapear. Una palabra y una quizá tan difícil. Una palabra para rapear. Una palabra para rapear, por favor. ¿Cuánto de usted amanece una fónica en mañana, güey? Le tengo el propóleo para que no amanezca mal. Le vendo el propóleo, las pastillitas. Le vendo dos por uno. La mentira. La mentira. La mentira. La mentira. La mentira. Me dio las vibes de cuando vendía, güey. Las vibes de cuando vendía. ¿Los pastellitos? Yo un brazo de reina. 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 Pero mañana ropa color, 10 pesos nomás. Y recuerden votar listas B para delegados de consejo curso. La lámina. La lámina. y de la pelicula grabada y de la pelicula grabada del cine tenemos el joker lo tenemos también en 4k, una pura hija con mollas todas las peliculas nominadas al Oscar aquí tenemos de todo, tenemos el The Last of Us 2 para Playstation 2 también suérete nooo saliste a la mierda pero mira lo que esta arriba en el cine, pero el motor va primero ya pasa, pasa oh he pesado el Draco de mierda se cae el CF a puta madre pero marijón con los paneles nooo terminó el trabajo eh motaro, como agarras tu punto ahi arriba teee teee estoy enojado con la vida este salto, como hicieron este salto como hicieron este salto anda a chocarla si tu no terminas, nadie termina nooo 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 dale chavo Draco dale moll dale moll no se termina cuarto wey no pero si no nooo no quiero quiero esperar al moll esperense esperense ponte al lado cancha ahí viene llegando el moll quédense pegados no no ah, ya nooo y na motaro ¡Gracias!